Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¿Cuánto te merecías esto, chora? A esta mujer, que le deben la paz en el país que vive, a este mujer, que quisieron hacer desaparecer una y mil veces, que nos trajaron de todas las maneras posibles. Evita, evita como su pueblo. Me quedé sola, buscando, tratando de conseguir un testimonio, de saber algo de mi hijo. Si estaba bien, si estaba alimentado, si estaba vivo. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos el culpable? ¿Vos sos el culpable? ¿Vos firmaste para que me sacaran del país? ¿Vos dejaste que esos duros hicieran conmigo lo que quisieron? ¿No quisiste ganarme la victoria? ¿No has tirado perseguido? ¿Fusilado? ¿Todo fue tu culpa? ¡Yo fui la nueva, el ensayo, la primera desaparecida, la primera de treinta mil argentinos que se fumaron bajo el peso de sus botas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.